Vamos a necesitar nuestros materiales de siempre, hilo y aguja, tijeras, silicón y un encendedor para sellar las puntas. Este estilo de moño lo puedes realizar tanto con cinta o listón de 4 centímetros como de 2 centímetros y medio, ya sea lisa o estampada. Empezamos cortando 4 trozos de listón de 20 centímetros de largo. Este que yo estoy utilizando tiene de ancho 2 centímetros y medio. Tomamos nuestro trozo de cinta y lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad para realizar una marquita. A veces cuando la marca como que no me queda muy bien y yo quiero que me quede súper perfecta, lo que hago es que le paso un poquito de calor y luego lo marco con los dedos. Así, pues me va a quedar súper bien marcadita, vean. Entonces, en la marquita lo que vamos a hacer es como en forma de un triángulo, tomando como referencia obviamente la marca. Lo hacemos así, hacia abajo. Y lo mismo hacemos con el otro lado, vean. Así. Hacia abajo. Sujetándolo de esta manera lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta y voy a llevar este triángulo hacia acá abajo. Vean. Llevo el triángulo hacia la punta. Acomodo. Y sin soltarlo, si quieren se pueden ayudar de alguna pinza o algo para que no se le vaya a deshacer, pero yo con el dedo pues ya lo sujeto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar. Y me queda algo más o menos, ¿eh? Y ahora sí, me ayudo de este clip o pinzita y se lo coloco por un lado. Ustedes si quieren le pueden colocar un alfilet o un pincho o una horquilla, lo que tengan que le pueda sujetar. No se lo coloco por aquí debajo porque voy a coser. Hacemos lo mismo con los cuatro trozos de cinta que tenemos. Y luego vamos a organizarlo de esta manera. Tomamos hilo de aguja y empezamos a coser. Pero la costura la vamos a realizar desde abajo, así, dando la vuelta hacia acá. Para unir todas las partes. O sea, empiezo a coser acá. Me aseguro de estar cosiendo todas las cintas. Y luego acá. Y una vez he cosido acá, pues voy a doblar hacia aquí. Hacia nuestra segunda parte. Pesando por acá. Y una vez ya hemos cosido, lo que vamos a hacer es jalar el hilo. Y terminamos pasándolo por la primera. Miren que hermoso queda nuestro moño. Y para la parte de enfrente vamos a pegar esta perlita. Miren que hermoso queda nuestro moño. Miren que hermoso queda nuestro moño. Miren que hermoso queda nuestro moño. Miren que hermoso queda nuestro moño.